Varias críticas se han originado tras la denuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamain contra el periodista de Diario Expreso Roberto Aguilar por un artículo de opinión en el cual cuestiona la independencia de las decisiones de la titular del CNE. A esta hora nos contactamos con Roberto Aguilar, cronista político de Diario Expreso para hablar sobre la demanda que ha puesto la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamain por una columna de opinión, pide una multa de 31 mil 500 dólares. Roberto, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. Hola Fausto, muy buenas noches y un saludo a tu audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, bienvenido. Lo que hablábamos incluso al iniciar este noticiero no soportó las críticas que además no han venido de un solo sector sino de varios sectores ante esta ceguera del Consejo Nacional Electoral. La columna es de hace cuatro meses y vamos un poco entrando en contexto. ¿Qué se decía en esta columna? Bueno, en esta columna, en términos fuertes, se reclamaba a la presidenta del CNE y al pleno del CNE no haber intervenido ante las continuas y reiteradas violaciones de la ley electoral en la que incurrieron algunos actores políticos. Por ejemplo, el expresidente prófugo Rafael Correa, que por sentencia de la Corte Nacional está privado de sus derechos de participación, lo cual le impide participar en las decisiones de su partido e incluso le impide participar en cualquier asunto de interés público. Él, sin embargo, a pesar de esta prohibición expresa de la sentencia de la Corte Nacional, él es el rostro oficial de la campaña correísta. Eso no es un secreto para nadie. Además que él es la persona que decide las candidaturas de su partido. Es la persona que está prohibido, es la persona que está en las vallas y en la propaganda electoral. Todo esto, a vista y paciencia del CNE, que en ningún momento ha cumplido sus obligaciones de hacer cumplir la ley electoral, de tener esa participación política de actores que están prohibidos, por ejemplo, Jorge Iglesias también, retirar, mandar a retirar la publicidad, por ejemplo, en vallas que incluyen a estas personas prohibidas de participar. O, por ejemplo, el tema de la elección de la campaña para elegir a miembros del Consejo de Participación Ciudadana por mandato de ley. No debe incluir a partidos políticos. Los partidos políticos están prohibidos de participar en las elecciones y en el Consejo de Participación Ciudadana. Es más, la ley es muy clara. El Consejo de Participación Ciudadana está abierto a los movimientos sociales, pero incluso los movimientos sociales tienen un muy claro límite de participación. Un movimiento social no puede candidatizar a más de una persona para el Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que vemos es que el CNE permitió a un partido político candidatizar a siete. Lo cual es simplemente inaudito. Uno no puede encontrar justificación para que el Consejo Nacional Electoral no haya tomado, pero absolutamente ninguna medida para impedir estos actos. Y básicamente eso es lo que retrataba esta columna, que como habíamos dicho al inicio, fue escrita hace cuatro meses. No obstante, Diana Tamahín pide una sentencia y habla de supuesta violencia política de género. Voy a ir desglosando ciertas partes de tu columna para intentar buscar esta violencia política de género, que a mí también me ha costado. La he leído, la he releído, la leí en su momento, y me ha costado encontrar esta parte. Hay mencionas, por ejemplo, como el Consejo Nacional Electoral es como, dice, Diana Tamahín está al frente de un organismo con el Consejo Nacional Electoral y es como tener mamá pero muerta. No de otro modo se conduce a ella a la hora de respetar las reglas y los principios de igualdad de las elecciones con la diligencia de un cadáver. Básicamente se está retratando este silencio desde la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral. Así es, Fausto. Y si tú lees de arriba para abajo el artículo, te va a costar encontrar la condición que el artículo 280 del Código de la Democracia establece para definir esto que me imputa doña Diana Tamahín, que es violencia política de género. A saber, violencia política de género es el uso, esta infracción electoral consiste en usar estereotipos de género para menoscabar la figura pública de alguien. Es decir, si yo dijera, como dijo en su momento Rafael Correa de Cintia Viteri, si yo dijera, esta señora no debería estar hablando sino dedicándose al maquillaje, que es exactamente lo que dijo Rafael Correa de Cintia Viteri. Eso es un estereotipo de género. Eso es, de hecho, algo que no podría yo aplicarlo a un hombre porque no tendría sentido. Solo tiene sentido y un sentido peyorativo y muy desagradable cuando se lo aplica a una mujer. O si yo dijera, la señora Diana Tamahín tiene que dedicarse a la cocina, que es otro famoso estereotipo de género. El tema de los estereotipos de género es que son de uso generalizado, por eso son estereotipos. Uno no se inventa estereotipos. Los estereotipos son de uso generalizado. Y si tú ves mi columna, lo que yo digo de Diana Tamahín lo podría aplicar perfectamente a un hombre. O sea, si Diana Tamahín... Y que además es aplicable también a otros consejeros del Consejo Nacional Electoral. De hecho, lo hago extenible a los consejeros hombres y mujeres del Consejo Nacional Electoral. Y si la presidenta Diana Tamahín fuera un hombre, el artículo lo único que habría que hacer es cambiarlo del femenino al masculino, pero no tendría ningún cambio. Precisamente porque el contenido de ese artículo no tiene que ver con la condición de género de la presidenta, sino con su complicidad con la violación de la ley electoral que perpetran ciertos sectores políticos y con su ineficiencia para cumplir su trabajo. No tiene que ver con... Precisamente para seguir refiriéndonos a la columna, luego de hacer un recuento de las condiciones en las cuales el expresidente prófugo elige los candidatos, dirige la campaña, hace proselitismo y es el rol provisible, directo de la propaganda del correísmo. En la siguiente parte dice... A pesar de la prohibición expresa que le impuso una sentencia judicial, el corrupto y embustero del expresidente prófugo no ha parado un solo día de ejercer estas facultades con la desvergonzada complicidad de la presidenta y los consejeros del CNE. Nuevamente, no encontramos tampoco el estereotipo allí. Así es, no hay estereotipos de género en ese artículo y me parece que este es un ejemplo más de muchos que se están repitiendo últimamente, Fausto, del uso de esta figura de violencia política de género para, en realidad, tratar de abrir un espacio de impunidad de género. Hace 15 días el periodista Carlos Vera fue absuelto en el mismo tribunal al que yo estoy siendo culminado a comparecer ahora, el Tribunal de los Contenciosos Electorales, fue absuelto de la misma acusación de ejercer violencia política de género por la señora Patricia Schettini, esposa de Freddy Carrión, el exdefensor del pueblo. Ella dirá que porque la estoy... Condenado o sentenciado por... Estoy ejerciendo violencia de género. Que esa era, de hecho, la acusación contra Carlos Vera, cuando en realidad la señora Patricia Schettini se dio a conocer al público como esposa de Freddy Carrión. No hay un ejercicio de violencia de género ahí. Yo creo que hay un abuso de esta figura, hay un abuso de este artículo, el 280 del Consejo del Código de la Democracia, con la intención de abrir un espacio de impunidad de género, como si las mujeres, por el hecho de serlo, no tuvieran que... someterse a un escrutinio incluso como funcionarias. Perdón. Someterse a un escrutinio incluso como funcionarias, en este caso como funcionaria pública, y con un escrutinio, además, un cuestionamiento que ha sido público y evidente. El Consejo Nacional Electoral, con ella a la cabeza, y el resto de consejeros, han cerrado los ojos frente a lo que es evidente, la campaña que hubo, por ejemplo, en su momento de la Liga Sur, lo que hemos ya mencionado. Ahora, ¿esto es de alguna forma también una acción para callar a los medios, callar la opinión? ¿Estamos volviendo un poco a esta intención de frenar a los periodistas en su intención de opinar, en su intención de destapar ciertos casos? Solo puedo decir que sí, Fausto. Mi colega Martín Pallares dice que esto es una especie de vacuna para persuadir o disuadir a los periodistas de hablar sobre la participación política de los actores que están prohibidos de participar políticamente. Es curioso que, por decirlo menos, que un día antes de poner la denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la señora Diana Tamayín viajara a Bélgica, quiero decir que puso la denuncia desde Bélgica. Es curioso que esta denuncia tenga relación con un artículo que más que hablar de ella, habla de la participación política de Rafael Correa y de Jorge Glass. Y es curioso que quienes han salido en defensa de Diana Tamayín en este día, tenemos 24 horas desde que esta denuncia se dio a conocer, un poco menos quizá, son los trolls correístas. Yo no puedo sacar ninguna conclusión porque no me consta... Y la conclusión que la... No me consta nada más allá de estos datos, pero estos son datos relevantes, me parece. Son hechos, al menos coincidentes. Así es, así es, Fausto. Y quiero cerrar, antes de cerrar la entrevista, Roberto, hay otra parte también, y quiero citar estas dos partes del texto, que es importante para quienes nos escuchan, un poco entender más el contexto de la columna en la cual se... la cual ha provocado esta... esta acción. Dices ahí, estamos ante la pusilánime y obsecuente Diana Tamayín, que no movió un dedo cuando el mismo personaje al frente de la estructura partidaria entró de lleno en la campaña, se refiere, te refieres a Rafael Correa. Hay algún poder humano, más adelante, refiriéndose a Jorge Glass también, algún poder humano capaz de conmover a esta miseria de funcionaria para que por una vez aplique la ley y haga respetar las sentencias legítimas de jueces competentes. Y esto también refiriéndonos a la participación y a esta intención que hubo en su momento de Jorge Glass de ser uno de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Es decir, la columna en sí hace el cuestionamiento a esta participación activa de condenados por casos de corrupción, ya en un caso prófugo, en el otro incluso ha cumplido sentencia, tiene una libertad condicional de momento, pero el cuestionamiento no va sino en esa línea y la ceguera del Consejo Nacional Electoral. Sí, así es Fausto. A mí me parece, por decirlo menos, vergonzoso que esta señora que ha estado impávida, ha contemplado impávida cómo ante sus ojos se han dado grandes violaciones, pero me refiero a violaciones a la ley electoral que en realidad han tenido incidencia en los procesos electorales y que han tenido incidencia en los resultados electorales, como por ejemplo la participación del correísmo en la elección del CPCS. Los señores correístas que son este momento consejeros del CPCS están ahí porque el correísmo auspició su campaña. Es decir, hubo una violación electoral que determinó el resultado de las elecciones y ante semejante violación electoral la señora Diana Atamay no movió un dedo y ahora de pronto encuentra relevante ponerme una denuncia a mí un pobre periodista por una cosa que escribí hace cuatro meses. Esto no tiene presentación. Esto no tiene ninguna presentación, Fausto, no porque sea yo. Es porque esta señora en lugar de cumplir con su deber está defendiéndose de no sé qué ejerciendo no sé qué clase de paranoia que tenga o cumpliendo las órdenes de bueno, podemos intuir de quién. Pero esto es realmente esto no tiene presentación. Ni te vas a callar ni vas a pagar la multa. Supongo que sí, que si un juez me encuentra culpable y me obliga a pagar la multa no tendré más remedio que pagarla aunque no tenga los 30 mil dólares que me está exigiendo Diana Atamay. Además, no solo está pidiendo que me cobren una multa sino que me priven de los derechos de participación lo cual no carece de gracia, Fausto. O sea, si me va a quitar a mí los derechos de participación yo espero que se comporte conmigo con la misma benevolencia con la que se ha comportado con Rafael Correa y me permita hacer campaña. Y giro la campaña. Perfecto. Roberto, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Y esperamos que no se calle la voz también y evidentemente que no se silencie la pluma de Roberto Aguilar. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información.